Hoy miércoles 11 de agosto les presento los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en la región. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. En rueda de prensa el alcalde de Valledupar, Mello Castro, ha sido claro y contundente. Si el comandante de la policía no muestra resultados en materia de seguridad, que dé un paso al costado. Un reclamo público porque de verdad que hemos exigido resultados a la policía y también hemos llegado con propuestas, propuestas del clamor de la ciudadanía. Yo me reúno con la comunidad, me reúno con los distintos líderes y eso es un clamor hoy que me pide la ciudad. Por eso, si no muestra resultados, estaremos exigiendo cambio de comandante. Un exfuncionario de la pasada administración municipal del municipio de La Cagua de Ibirico fue enviado a prisión tras ser sindicado de abusar sexualmente de su hija, una menor de edad. Este señor, desde que la niña tenía 9 años, porque él es separado de la mamá de la niña, desde que tenía 9 años, que él tenía como padre biológico derecho a la asistencia de la niña y la visita, él en esos tiempos abusaba de la menor. La falta de pago de salarios y prestaciones sociales obligaron a 6 miembros del Cuerpo de Bomberos de Valledupar a presentar su carta de renuncia. Hoy nos adeudan 8 meses de mensualidad y parte de nuestra seguridad social. En Valledupar se realiza una jornada de caracterización e inscripción de la unidad de atención y reparación de las víctimas del conflicto armado. Se verifica que el personal tenga documentos que acrediten la situación del hecho victimizante que pudo haber sucedido o le pudo haber producido secuelas, lesiones. Una mujer identificada como Cindy Paola Carvajal Medina murió en un accidente de tránsito registrado la mañana de hoy en el municipio de San Alberto Cesar. La víctima se transportaba en una motocicleta cuando impactó contra un camión. Los hechos son materia de investigación para las autoridades. Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado o fallado muerto tras aparentemente ser torturado en el municipio de Río de Oro Cesar. El cadáver fue llevado hasta medicina legal para verificar su identidad y las causas de su deceso. Fue aprobado el proyecto de ley por el cual se establecen beneficios tributarios para la realización de los Juegos Bolivarianos 2022.